Cómo bajar el peso de un video sin perder calidad Hoy vamos a aprender rápidamente a cómo bajarle el peso a los archivos de video en un par de segundos y sin perder calidad, que es lo más importante. Vamos a usar una herramienta que casi todos tenemos en Windows y es demasiado buena para este trabajo. Pero antes de enseñarlo, te queremos presentar esta importante aplicación llamada Cursing, que tiene más de 900 cursos totalmente gratis, emitidos por cientos de plataformas de toda internet. Hay cursos de programación, finanzas, informática, idioma, ciberseguridad y mucho más. El enlace de la app lo encuentras en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa de VLC Media Player, el cual es un reproductor de video, aunque es realmente más que eso. En caso de no tenerlo, solo es ir a la descripción de este video y acceder al enlace que dejamos para la respectiva descarga. Una vez abierto el VLC, quiero mostrarles cuánto es el peso original del video al que vamos a reducirle el peso. Es un video en 1080p que pesa aproximadamente 620 MB, es decir, poco más de media giga. Entonces vamos a la pestaña que dice medio y buscamos la opción de convertir. Se nos va a abrir este diálogo, así que vamos a importar el video y luego tocamos en el botón de convertir barra guardar. Aquí vamos a especificar que el perfil del video sea H.264 y MP3, ya que además de ser un estándar, la compresión de video de H.264 produce video de alta calidad a tasas de bits más bajas. O sea, es justo lo que necesitamos. Ahora vamos al botón de la llave que dice editar perfil y aquí nos dirigimos directamente a codec de video verificando tener el H.264. Y procedemos a editar la tasa de bits entre 1300 a 1800 según el caso que deseen. En mi caso lo dejaré en 1500. Para aclarar este tema, la tasa de bits o el bitrate de un video hace referencia a la cantidad de datos del mismo. Por lo que si les da curiosidad, revisen esa tasa de bits del video original que van a procesar para que podamos entender que un bitrate extremadamente alto puede ser un desperdicio de ancho de banda. Dejamos los demás campos como están y en tasa de fotogramas podremos dejarlo igual que la fuente. O bajarlo a 30 fps y esto depende ya de cada quien. Hay videos de 60 fps que pesan bastante y no está tan mal dejarlos en 30 dependiendo claro del contexto al cual va a ser mostrado. En mi caso lo dejaré exactamente igual que la fuente. Prácticamente esto es todo lo que hay que hacer, ya se han implementado los demás parámetros. Así que le daremos en guardar, vamos al botón de explorar, seleccionamos la ruta destino donde nos va a dejar el video con el peso reducido y damos en iniciar. Esperamos unos segundos a que se procese y como vemos logró reducir el peso del video dejándolo en casi 80 megabytes. Es decir, se hizo una reducción del 87% de todo el contenido, garantizando que la calidad del video no se viera afectada. Ahora, si lo que queremos es mejorar completamente la calidad de nuestro video, esto ya es otro tema y hemos hecho muchísimos videos respecto a esto en nuestro canal de cómo mejorar la imagen y video usando inteligencia artificial de forma gratuita. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.